Bien, estamos de vuelta a esta hora de la tarde, tenemos un muy buen invitado, pero vamos a hablar de una actividad que se está realizando hoy en nuestra comuna. Se llama Nuxam, rescatando la identidad de nuestro pueblo huilliche. Esto se realiza, como les digo, acá con autoridades. Tenemos a Pedro Catriles-Fantilef, Longo Territorio de Yanquihue, al doctor Alexis Delgado, director del Hospital de Yanquihue, a Bernardita Almonacid, directora de la TESAM de la Municipalidad de Yanquihue, y también a otros interesantes invitados. Pero ¿quién nos acompaña hoy? Es el cirujano pediátrico doctor David Montaño. Nos va a hablar sobre las primeras nociones del Colegio Médico con respecto a este tema, en paralelo con esta cultura, no es cierto, huilliche, con todo esto, cómo se mezcla la medicina, cómo se mezcla la cultura, a propósito de este programa, de esta actividad que hoy se está realizando en nuestra comuna. Es interesante este tema. Primero que nada, nos acompaña Marcelo Miranda. Gracias, Marcelo. Los saludamos, doctor. David Montaño, gracias por estar acá. Usted viene de una región muy hermosa, donde tienen hermosas playas, arenas, prácticamente todo el año como es Iquique, tierra de campeones, como dice. Gracias por estar acá y para que nos cuente un poco la presencia de su visita desde el punto de vista profesional. Bueno, primero darles las gracias por estar aquí. Yo no esperaba esta invitación y ha sido muy grato porque la conversación se ha dado en un muy buen tono, a pesar de que hemos hablado temas que en algunos casos han sido densos. Ha sido muy bueno el tono y hemos tenido acercamientos con las comunidades y el equipo salud. Quisiera complementar lo que usted decía. Si bien se escribe NUXAM, se pronuncia NUTAM, que es conversación. Y esa es la idea de la jornada, reunir a los profesionales, con las comunidades y con algunas personas que tienen algunas ideas más elaboradas sobre el tema. La idea de esto es poder compatibilizar un poco lo que es esta medicina actual con lo que es la cultura desde el punto de vista de los pueblos huilliche con respecto a cómo ven ellos también todo este tema. ¿Poder intercambiar conocimientos, poder ir tratando de buscar algún entendimiento en común en el tratamiento de la medicina? Así es. Pero también complementar el trabajo del profesional de salud. Que el profesional de salud entienda la idea del trabajo con agentes de salud de primeras naciones o de mapuche. Me refiero a la guantuchefe, machi y otros. Pero también sensibilizar en el tema al paciente y recuperar una idea que mucha gente tenía en la antigüedad, que era la propia sanación. Que el paciente se haga cargo de su propia salud. Porque de esa forma es posible que el paciente acceda a los distintos tipos de salud. Porque la salud, como la conocemos nosotros, tiene 200 años de historia cultural y obedece a un contexto cultural. Pero la salud mapuche tiene 10.000. Y no exagero cuando digo 10.000 años. Y ese contexto cultural obedece a otras situaciones. Por lo tanto, hoy día lo que tenemos que hacer es entendernos nomás. Y el paciente tomar su propia salud en sus manos. Lo bueno es que esto se ha ido sensibilizando, a propósito de lo que usted nos señala. Porque antiguamente la medicina era como más estructurada y no se tomaba en cuenta todas estas etnias que había ni todas estas corrientes. Pero hoy, al parecer, el médico ya actúa como una persona que orienta, como una persona que escucha, como una persona que se complementa de acuerdo a una etnia en particular. No es lo mismo atender a un paciente de ciudad que atender a alguien de alguna etnia o de algún sector importante de nuestra identidad cultural. Ya vemos los pueblos originarios. No es la misma atención. Porque son culturas distintas, hay un lenguaje distinto. Para usted no es lo mismo atender a alguien, a Aymara, allá en Iquique, que venir acá y atender a una persona de la etnia huilliche. Son completamente distintos. Por lo tanto, el profesional hoy tiene que estar más preparado culturalmente y conocer un poco la realidad de ellos. Sí, y de esa idea que usted está planteando, se pueden tomar varias cosas. Por ejemplo, el hecho de que todo esto se habla en pregrado, en la formación de los agentes de salud de nuestra sociedad. Estoy hablando de médicos, enfermeras, matronas, kinesiólogos, paramédicos. Todos deberían tener en el pregrado, antes de ser titulado, este trabajo con comunidades. Porque ninguno de nosotros sabe a dónde va a llegar. Exactamente. Yo estudié en la Universidad de Concepción y terminé trabajando en Iquique. Yo soy iquiqueño, yo me quería ir para allá, a las comunidades que viven allá. Pero eventualmente uno se puede casar con una mujer que es de Puerto Moni y sigue viviendo acá. Y termina trabajando en Coyique. Exacto. Entonces eso uno debería tenerlo, uno debería saberlo. Y eso es lo que pregonamos. Esto debería estar en pregrado. Y con respecto a lo otro que usted menciona, que es la forma de tratar. Todos los seres humanos tenemos cosas en común y una de ellas es que nos gusta que nos traten como nosotros hemos sido hechos, criados. Correcto. Por lo tanto, si viene una persona que es de Inglaterra y uno le habla de Inglaterra, se va a sentir cómodo. Así mismo un mapuche, si uno le habla en Mapudungún, se va a sentir cómodo. Y si uno es Aymara y le hablan Aymara, se va a sentir cómodo. Eso no tiene, eso es universal, eso no tiene límite. Por lo tanto, todos deberíamos trabajar en ese sentido, en atender a las personas como su contexto cultural lo requiere. Y eso ya es salud. Solamente saludar en el idioma, ya la persona se siente mucho mejor. Así que pienso que eso es lo que debería pasar. Hoy la medicina en Chile no tiene un tema de conocimiento. Hay un tema de sensibilidad humana. Porque toda la gente dice, los médicos tienen que ponerse en el lugar del paciente. Los médicos tienen que entender cuando una persona se siente enferma. Y lo dice, no chiquillo, si tú estás bien, tómate una aspirina y ándate. No te preocupes, es una pena, amor. Pero no, la gente pide a lo mejor no tanto remedio, sino que se pongan en los zapatos de él. Yo creo que por ahí pasa un poco de sensibilizar lo que usted señalaba al principio. Que la gente pueda empezar a sanarse desde él mismo, pero teniendo al frente un profesional que ha estudiado los síntomas o sabe la sintomatología de una persona, que le pueda orientar, que le pueda decir cuáles son tus dolores, cuáles son tus penas, cuáles son tus aprehensiones. Y tú piensas que si suelta eso te podría mejorar lo otro. Una cosa así. Cuando la gente escucha eso, dice, este médico es bueno. ¿Y qué remedio te dio? Ninguno. Me escuchó. A mí me escuchó. Esa es la situación. No sé si usted comparte. Absolutamente. Yo creo que la gente, el propio médico es uno. Me refiero a que la salud es de uno. Dentro de la cultura del pueblo originario, como dice usted, y yo prefiero decirle Primeras Naciones, es el espíritu el que se enferma. Y es el espíritu el que transmite la enfermedad hacia el cuerpo. No es al revés. No es el cuerpo el que recibe el daño y es el espíritu el que se resiente. Es al revés. Primero es el espíritu. ¿Por qué esto lo sostengo de esta manera? No porque se me haya ocurrido a mí. Esto es muy antiguo. Esto es de la cultura... Usted lo que está hablando es pregrado. Y ese pregrado se refiere a informarse, culturizarse y conocer un poco a la gente que vamos a tener que tratar. Fíjese que hoy día los niños ocupan el celular. Mucho. Y ese celular produce un daño físico producto de las radiaciones probablemente. ¿Está comprobado eso, doctor? Siempre se menciona en trabajo. Yo personalmente no he leído ninguno. Pero no me extrañaría que eso fuera así. Algún grado de radiación tiene que tener. Claro. De hecho lo tiene. Ahora, ¿cuánto daño produce? ¿En qué sentido lo produce? No lo sé. Pero ¿qué quiero decir con esto? No me estoy refiriendo al daño físico. Estoy refiriéndome al daño que se produce al tener un niño de cuatro años sentado en un lugar durante ocho horas pegado a una pantalla. Y ese niño durante ocho horas no corre. Personalmente, y yo creo que a usted le pasó lo mismo, a ustedes los que están acá, y a mí me pasó así. Yo cuando era niño corría todo el día. Y si habían ocho horas despiertos, ocho horas corría. Y si habían doce horas despiertos, doce horas corría. Resulta que hoy día un niño se pega a una pantalla y está ocho horas echado. No corre. ¿Cómo no le va a hacer daño eso? Eso tiene un daño y se queda bebiendo por día horas de correr. ¿Qué adultos vamos a tener? ¿Qué adultos vamos a tener si tampoco el niño conversa con el que tiene al lado? Sino que el niño no tiene una relación. Entonces cuando llene doce años, no se sabe relacionar, no sabe conversar, no sabe saludar. Una cultura individualista, mucha tecnología. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que creemos nosotros? Que esto tiene que invertirse. Es uno el dueño de su salud. No es el médico, no es la enfermera, no es el paramédico, no es nadie de nosotros. Es uno el dueño de su salud. Por lo tanto, es uno el que se debe sanar. Y el médico, la enfermera, el paramédico, el quinesiólogo, tienen que ser los asistentes. El conductor también. Los que le ayuden a buscar la solución. Pero eso, es una idea que tienen nuestros pueblos desde miles de años. Y nosotros no lo hemos adoptado. Y hemos creído, en forma poco humilde en mi opinión, que somos nosotros los que debemos solucionar el problema. No es así. Si usted recuerda, probablemente, cuando niño, yo no recuerdo que mi mamá me haya llevado la posta. Pero la generación de hoy va a recordar cuántas veces su madre la llevó al hospital. Porque tenía un poquito de moquito, porque tuvo una fiebre de poca cuantía, porque le dolió un poquitito la guata, porque algo le cayó mal, le vomitó. O sea, hoy día tenemos personas que pasan días, muchos días, yendo a la posta. Y pudiendo solucionar los problemas en su casa. Marcelo. Estos tipos de temas, doctor, igual lo llevan a todas partes, en este caso, a estos, como he visto yo, a estas charlas, a estos seminarios, a estos cursos, a crear conciencia también, partiendo por los niños primero que nada, y después enfocado en los adultos. Además de intercambiar, digamos, el buen trato o los conocimientos, como usted dice, con la comunidad de nuestros pueblos originarios, con la demás, también, digamos, con la demás gente. El tema de esto. Porque yo lo veo como un taller más que una charla, o son seminarios que son enfocados en varios temas. Y exclusivamente, como usted estaba conversando, el tema del trato de los niños, cómo ha cambiado hoy día el tema de la tecnología, cómo ha dañado de una u otra forma. Yo no quería referirme al tema de los niños como un ejemplo, porque de eso estamos llenos. Hoy día, la obesidad en nuestro país tiene un gran nivel, tenemos una gran tasa de obesidad, tenemos muchas personas, tenemos alta tasa de suicidios también, tenemos niños obesos, niños pegados a las pantallas. Pero todo eso son ejemplos de un mal enfoque. Eso es lo que quisiera llegar. Es un mal enfoque de salud, en el sentido de que nosotros podríamos complementar todos los sistemas de salud dentro de los profesionales de salud. Y lo que usted me pregunta, esta jornada en particular tiene por objetivo sensibilizar a los equipos de salud para empezar a trabajar en ese sentido. Hoy día nosotros hemos visto en un congreso que se hizo en 2016, como primer congreso intercultural, en que vimos casos que la salud formal no había podido solucionar y que sin embargo a través de curaciones de tipo andino-amazónica o mapuche se solucionaron. Entonces, ¿por qué no ocupar esas formas? Si fueron efectivas, comprobadamente efectivas, no fueron que me lo contaran. Se veían los exámenes, se veían las posibilidades cerradas en un sentido, pero se abrieron en el otro y se solucionaron. Entonces, ocuparlo, ocuparlo y que el paciente tenga la opción de hacerlo, que no reciba la condena de que eso es mentira, eso es falso. Y tomar en serio a las personas que hoy día sí o sí lo hacen igual. O sea, usted ve que por ejemplo las personas dicen, mi guagua está empachada y hay una señora en la cuadra que desempacha y la llevan. Mi guagua la ojearon y la señora le dice, yo le saqué el mal de ojo. Exacto, o el susto. Véanlo como quieran verlo, pero si la guagua estaba enferma en un momento, vio a la señora y se mejoró. Es porque hay algo. Hay algo ahí. Y se mejoró. Y para la mamá lo importante es que se mejore. Pero que, ¿sabe qué? A mí lo que me sorprende, yo voy a ser muy franco, es que ver un profesional que me está hablando en un lenguaje que el común de la gente siempre lo ha manejado. Y que para un sector de la medicina tradicional, yo diría que más bien cerrado en su principio, que me merece todo el respeto, esos son cuentos de copucha que no corresponde. ¿Cómo va a tener empacho? Si el cabrón chico seguramente se atoró, hay que darle una pastilla nomás. O hay que tocarle aquí, hay que tocarle allá, hay que darle algo para la respiración y se mejora. Esos son cosas. Cuando uno escucha este otro lenguaje, uno piensa, algo está cambiando. Y qué bueno es que esté cambiando. Porque hoy esta medicina que todos estudian ustedes, toda la universidad, la misma medicina, el mismo juramento, pero resulta que el criterio, como yo lo voy a aplicar, va a ir cambiando. Se va, digamos, se va ampliando y me estoy poniendo en el lugar del otro. Tengo la capacidad de saber escuchar. Son muchos los médicos extranjeros que están llegando a Chile que también traen su propia cultura y su propio modo de atender. Yo he escuchado, por ejemplo, los médicos extranjeros nos tratan mejor que los chilenos. Porque me dicen, ¿cómo estás? Buenos días, buena moza. ¿Cómo la amaneció? Entonces ya es simpático. Pero sin embargo el médico chileno dice, buenos días, asiento, dígame. Y empieza a mirarla ahora. Esas cosas, esos detalles, hacen la diferencia. Y a lo mejor le va a decir lo mismo, pero es la forma. Exacto. Pero hay una cosa que le quisiera comentar como dato anecdótico. Hace poco se lanzó el libro El empacho en Chile. Que esto lo hizo un profesor mexicano, Roberto Campos. Y él habla del empacho en Chile como desarrollo de patología. Y le cuento que hasta 1912 los médicos formales, universitarios, sacaban el empacho. Se les enseñaba. Hasta 1912. Por lo tanto, hubo médicos que aprendieron a sacar el empacho y trabajaron hasta 1960, 1965. ¿Y qué pasó? De pronto se pensó que ya esta no era una patología real, que no existía como patología. Algún académico dijo esto ya está fuera de foco y ya no va. Y puede tener razón en el sentido de no ser una patología formal. Pero hay algo que no puede negarse. Y es que el empacho hasta hoy día se considera en el itinerario popular una patología real. Y la gente hasta hoy día sigue consultando y sigue tratando. ¿A qué se llama empacho? Se le llama empacho a algo que queda pegado en la guatita del paciente. Generalmente es un paciente pediátrico. Y esto puede ser cualquier cosa. Papel, tierra, naranja. Y se supone que esta cosa, este empacho, esta cosa que queda pegada ahí, se suelta al hacer un procedimiento de tirar la piel atrás de la espalda. Ahora, cuando yo hablo de esto, no hablo porque yo haya estudiado empacho en la universidad. Si yo no lo estudié. Lo que pasa es que uno ve eso permanentemente. Si yo trabajé en comunidades rurales, aymaras, y la gente me decía, no, doctor, está empachada, doctor. ¿Qué voy a hacer yo ahí? Si estoy en una comunidad que se ha curado sola durante 5.000 años y nosotros como médico universitario llegamos a C30. ¿Qué le voy a decir yo a una abuela de 85 años? Es más inteligente saber escucharlo, ¿cierto? Entonces yo escucho, miro, veo cómo se mejoran. Y si la guagua se mejoró, listo, se agradece el milagro nomás. Ahora, cuando yo hablo de esto, quiero que quede claro que lo hablo con la responsabilidad de que uno debe usar las terapias que realmente sean efectivas y que hayan sido vistas como efectivas. Porque cualquiera puede venir y decir, no, yo curo tal cosa y ser mentira. O sea, tampoco estoy hablando de eso. Sea una terapia real. Certificada. Certificada de alguna forma. Porque si bien usted puede ver, por ejemplo, que hay personas que le dicen, tienen pacho la guagua, viene y le tira la colita, la piel de la colita, y la guagua se mejora. Y la guagua se siente claramente mejor porque antes no hacía caca y ahora está haciendo. Antes vomitaba y ahora ya no vomita. No quería comer y ahora come. Estaba pálida y ahora está normal. Bueno, entonces se mejoró. De efectivo. Claro. Pero tiene que ser alguien que realmente sepa hacer eso. Exacto. No que venga cualquiera y diga... Oiga, hay una cosa que le quiero comentar ya que usted está hablando. No sé si tú, Marcelo. Antiguamente en el campo, las mujeres se les cerraban los oídos porque tenía como una suerte de que no podía escuchar. A ver si lo pueden ayudar. ¿Lo podemos ayudar? Se les soltó el... Eso. Ahí. Ahí sí. Ahí sí. Se les tapaba el oídos. Entonces, yo vi de chico que le hacían un cucurucho. Sí. Agarraban una hoja de un diario grande. El Mercurio, por ejemplo, lo voy a mencionar. Por el tema de... Y le hacían el cucurucho, lo ponían aquí del lado y le prendían más arriba. Y de repente empezaba a salir el gas, el gas. Y de repente una llamarada grande. Yo no lo quedaba mirando. El chico me llamó siempre la atención. Y un día, yo le cuento a un doctor de medicina general que cuando yo era chico veía que a mi tía, veía que a mi abuela, porque en el campo, yo me criía en el campo, en la zona central, para el tema del oído, le hacían el cucurucho. Y yo decía, qué ridículo, es más grande, dijo. Y para el dolor de cabeza, pelaban la papa y cortaban la rodaja de papa y se la ponían acá y quedaban un lujo. Pero qué ridículo. Y yo le dije, pero doctor, si eso es verdad. Yo por lo menos esas cosas no las creo. Pero para muchos sí es efectivo. No sé si será tan efectivo. El tema de la fiebre con el tema de la papa. El tema de... No sé si usted había escuchado eso. Sí, claro. Tiene mucho sentido. Ya se usa la hoja de coca para los dolores de cabeza o para los dolores de muela. Pero, ¿en qué quiero recalcar esto? Cuando a usted le duele la guata, y perdón que ocupe la palabra guata, yo debería decir abdomen, pero para que nos entendamos todos. Cuando a usted ocupa la palabra, o sea, le duele la guata, y le dicen, tómate una agüita de menta o tómate una agüita de coca, todos nos hemos tomado alguna agüita de algo. Entonces, ¿y quién sabe cómo funcionan las agüitas de algo? Casi nadie. La agüita perra, que le llaman. Entonces, funciona. De que funciona, funciona. Que no tengamos el detalle todavía y todo, pero eso es cosa de tiempo. Igual podemos ir estudiando y todo. Pero de que funciona, funciona. Les pregunto algo a ustedes, como hijos criados por su familia. ¿Cuál es el mejor remedio cuando se caen los niños? ¿Cuál es el mejor remedio para que se le pase el dolor? El consuelo. La mamá. La mamá, que lo abraza, que le dicen a nadie. Se cae el niño, se pega en la rodilla, le duele mucho, y el niño, si no está la mamá, se queda sentado, llega la mamá y se pone a llorar. Agarra al niño a la mamá, lo consuela, y al niño se le pasa el dolor. Por favor, alguien que me diga científicamente por qué se le pasó el dolor. Por la angustia de no tener a la mamá. No, se le pasa. Y no creo que haya un trabajo científico que diga 100 madres que consuelan a su hijo versus 100 niños que no tienen mamá. No existe eso. No es necesario. Pero hay algo ahí. Pero hay algo ahí. Hay algo. El niño se mejora porque su mamá le hizo cariño. Bueno, todos tenemos la misma capacidad. Usted está enfermo, yo lo puedo ayudar. Yo no lo conozco a usted. Pero yo lo puedo ayudar porque lo puedo apoyar, le puedo dar una buena palabra, le puedo decir algo que pienso. Y si es justo en el momento, en el punto donde usted lo necesita, se va a sanar. Y para eso no necesitamos estudiar 7 años en la universidad, ni tampoco saber de antibióticos, ni operar. Es solamente apoyar. Entonces, en eso nos basamos para decir, bueno, las culturas que tenemos en nuestro país son expertas en eso. Han hecho 10.000 años de lo mismo. Cantan, bailan, se hacen curaciones masivas. Cuando un mapuche está enfermo, es toda la familia la que hace el machitud. No es una sola persona. No es la machi nomás. Está toda la familia rodeándolo y toda la familia está gritando ahí en el momento. Bueno, tiene sentido, ¿no? Todos queremos estar rodeados de nuestra familia. Todos queremos a las personas que nos quieren y a las cuales tenemos confianza. Tiene sentido. Entonces, prestemos atención a eso. Empecemos a conversar. Qué interesante. Estamos conversando con el doctor David Montaño a propósito de este... Usted nos dijo la... ¿NUX? ¿Cómo se pronunciaba? NUXAM. NUXAM. Rescatando la identidad de nuestro pueblo. Bueno, ya pasadas las cuatro y media de la tarde se puede hablar ya de una mesa de salud intercultural comunal que puede operar, que pueda sacar conclusiones. Como dicen las personas más entendidas, raya para la suma con todo esto. Qué conclusiones ya se pueden poder... En práctica. Hay algo que a mí me preocupa. El Colegio Médico de Chile todavía está con este tema del gran examen que le toman los médicos extranjeros para ver si siguen o no en Chile trabajando. Pero, por otro lado, yo no veo una política que hable hoy día con tanta gente migrante que está llegando a nuestro país porque son muchas culturas las que están llegando. Y nos cuesta tomar lo que usted está señalando, nuestros propios pueblos, ¿no es cierto? Y a esto el valor agregado las culturas que vienen entrando. Entonces, como Colegio Médico, ¿cómo interactuar con todo este abanico de nacionalidades, de culturas que se presentan? Porque lo que usted plantea es muy importante. Es tan importante es como decir cómo me paro yo frente a tanta gente con diferentes formas de pensar y hablar y diferentes formas de ver la medicina. Porque la medicina en mi país es distinta al país de ustedes, por ejemplo. Porque allá nos daban una pasta, aquí nos dan una pasta, en la pastilla. Entonces, cambian muchas cosas. Yo le contestaría diciéndole que hoy el Colegio Médico cuenta con el Departamento de Primeras Naciones. Así se nombró. Lo creamos junto a varios colegas. Esto lo creamos hace casi tres años. Y el Departamento de Primeras Naciones se dedica justamente al tema de centrar la salud en el paciente. Y dar la opción de poder decir que nosotros no somos los dueños de la salud de la gente y que nuestras enfermedades probablemente, y yo estoy convencido, pero creo que eso es una cosa que tiene que cada uno pensar, las enfermedades son espirituales. Y esto ya está conversado, dicho y expuesto ante todos los dirigentes nacionales. Esto ustedes lo pueden ver en YouTube. Está en YouTube, ustedes ponen Primeras Naciones, Colegio Médico de Chile y va a aparecer ahí una exposición que yo mismo hice respecto a este tema. Yo fui presidente de ese departamento. Y también ustedes pueden ver ahí una imagen en la pantalla en que se muestra el manual que se le entregó a los recién egresados de medicina en el año 2016 donde se plantea la salud intercultural como un tema central donde se le dice a los colegas, colegas, ustedes van a llegar a vivir a cualquier parte de Chile y esto es necesario que lo sepan. Y ahí se, en el capítulo 4 de ese manual, se entrega la información sobre cultura mapuche y sobre cultura andina en general. Y ahí se plantea por primera vez ante el Colegio Médico de Chile y en un libro que las enfermedades son espirituales y que hay que empezar a conversar sobre eso, que no podemos seguir creyendo que las cosas son así. Doctor, este mismo referente pasaría a ser, como dice usted, hace tres años que se implantó en Chile, ¿pasaría a ser un requisito el día de mañana para los próximos egresados? Yo espero que sí, aunque hoy día el tema, este tema que nos convoca no está en la malla de pregrado ni en la de posgrado, pero sí hemos planteado que sí queremos que esto se haga en el pregrado y en el posgrado porque es necesario que la gente sea atendida en su contexto cultural, en su crianza cultural, en su idioma y ojalá por gente de salud, agentes de salud que sean de su propia cultura. Es necesario. Es necesario. Yo les planteo lo siguiente, si ustedes estuvieran, no sé, en África Central y están enfermos y van al box de atención, ustedes son chilenos de Puerto Montt, y van al box de atención, abren la puerta y se encuentran con un médico chileno. El relajo que van a sentir. Uy, qué bueno. Este gallo me va a escuchar. Claro. Y van a poder conversar de la selección y van a a lo mejor decir alguna palabra. Y va a salir el ángel in. Exacto. Y entonces se van a sentir mejor. Imagínense lo mismo, viene una abuelita mapuche de 85 años que apenas a lo mejor habla castellano y se encuentra con un médico mapuche que habla mapudungo y que le entiende perfectamente su contexto cultural y va a poder va a poder expresar su enfermedad. Y probablemente su enfermedad ella la va a sentir como espiritual y él va a poder comprender eso y él va a poder ayudarla en ese sentido. Por ahí también nace entonces ahora se hace más entendible por ahí nace quizás la sanación como es del espíritu. No es tanto como dicen los medicamentos lo mismo el ejemplo que da del niño con la mamá cuando un niño se cae más pasa por el espíritu y uno tiene que comenzar que bueno que se está doctor empezando a implementar esto en Chile hace tres años pero ojalá como decía acá mi colega José Miguel si bien es cierto los mismos médicos el colegio médico evalúa a los mismos profesionales que vienen de otros países extranjeramente hablando pero primero partir por casa partir primero por educar en ese sentido. Claro yo creo que es un trabajo nosotros hemos hecho un trabajo en el departamento se hizo un trabajo de hormiga y se ha ido logrando dar paso a paso pero es importante que esto se vaya implementando poco a poco tampoco es una cosa de llegar de romper y porrazo y cambiar las cosas de un día para otro porque esta cuestión tiene que haber una comprensión es un proceso es necesario también que sea un proceso porque esto estamos hablando de siglos de lo mismo por lo tanto tenemos que empezar a unar fuerzas y criterios para poder llegar a un consenso y les quiero decir algo yo soy un médico universitario especialista y con una subespecialidad yo creo en la medicina que estudié pero eso no me impide creer en lo otro también y buscar las formas de ir trabajando en conjunto o sea una apertura de criterios que uno lo uno no quita a lo otro lo uno no quita a lo otro yo solo que usted me señala desde ya le quiero agradecer su presencia acá porque ha sido muy interesante esta entrevista yo tengo varias amigas esotéricas yo me considero esotérico también y ellas siempre me han dicho que los grandes problemas del hombre es la vulnerabilidad psicológica cuando el hombre queda vulnerable psicológicamente por una pena de amor por alguna depresión que le vino porque no puede cumplir sus deseos de ambición etcétera etcétera cae en un estado de depresión tan grande que hasta el propio organismo queda debilitado y entra cualquier enfermedad y ya todo se transforma en psicosomático y aquí me duele me duele la espalda me duele la espalda me duele la espalda te van a ver no tienes nada pero a ti te duele me duele me duele esta parte acá y siento el dolor y a ti te duele pero es todo psicosomático porque tu organismo está vulnerable porque tú estás con una depresión severa y eso es complicado bueno le insisto cuando uno está triste cuando uno tiene rabia cuando uno tiene sensaciones muy fuertes que espiritualmente son muy fuertes necesariamente el cuerpo se resiente y a veces el cuerpo no es el que está mostrando una enfermedad física me refiero a un daño no sé una fractura por ejemplo es una enfermedad física se quebró un hueso pero no no está mostrando eso está mostrando otra cosa está mostrando el miedo a través del mismo cuerpo está mostrando la rabia a través del mismo cuerpo y usted puede ver esto porque esto no solamente lo dicen nuestra gente nuestros pueblos sino que también hoy día existe la medicina por ejemplo sintergética que expresa lo mismo que el cuerpo dice qué es lo que le está pasando entonces tiene por ejemplo dolor de rodillas significa tanto dolor de codo significa tal cosa me duele el pecho significa otra cosa y hay libros sobre el tema entonces creo que lo que importa aquí es que tenemos que empezar a hablar y que tenemos que empezar a darnos cuenta de que hay cosas que independiente de que sepamos cómo sirven me refiero al mecanismo íntimo lo que sí está claro es que sí sirve y si sirve y usted tiene un hijo enfermo y esa cosa sirve pero no se sabe cómo pero sirve usted lo único que quiere es ver a su hijo sano así es y no quiere a usted no le importa saber cómo funcionó pero está sano así que es el detalle tenemos que empezar a conversar qué fantástico doctor algún consejo que se le pueda dar a nuestros televidentes pocas veces tenemos la suerte de tener un profesional en esta especialidad la especialidad de saber entender al otro más que la medicina si me permite es loable tener profesionales que hacen que trabajan para salvar vías como dicen muchos pero más que salvar vías hoy día hay que entender la mente hay que entender al otro ponerse en los zapatos al otro la empatía la tolerancia son factores tan importantes a veces porque los pueblos la gente nos entendemos hablando si al final no importa si usted sabe más o yo sé menos o yo sé más y usted sabe menos aquí lo que interesa es que a través del lenguaje podemos poder ir conociéndonos y entendiendo y eso es lo que nos hace más grandes como nación como personas como pueblo creo yo bueno yo creo que lo que podría aportar en eso una cosa que es entre comillas física porque también es espiritual es el tema de la alimentación comer mejor hoy día creo que la mayoría de los problemas de salud o la gran parte de los problemas de salud tienen relación con la alimentación uno agradece por ejemplo yo ahora fui a comer con las personas que me invitaron de las cuales estoy muy agradecido y nos dieron una cazuela de casa una cazuela hecha por las manos de una persona de la casa que es maravilloso probar una cosa así porque uno come una sopa hecha con cariño no esta sopa artificial de sobre que uno tira en el agua que viene con sodio claro entonces la alimentación una manzana natural un natural me refiero ojalá que crezca en un árbol natural no en estos árboles con lleno de pesticidas ni nada por el estilo un pez sacado del agua yo no soy muy amigo de comer carne pero pero si come aquí es es obvio que todo el mundo come carne y marisco bueno que sea lo más fresco lo más fresco posible no tanto de criadero ni tanta cosa que pasa con el pan usted sabe que aquí en el sur somos buenos para el pan amasado yo creo que todo Chile todo Chile la marraqueta es igual pero ahí yo también tenemos la cultura el pan los chilenos hablaba yo el otro día hace dos días atrás con un con un chef y él me decía elimina el pan elimina el pan pero como como en la mañana usted come una marraqueta media marraqueta crujiente con quesito con hueito con pata le va a decir que no claro que no imposible y lo segundo que yo quisiera aportar como usted me está diciendo es justamente ponerse en el lugar del otro el paciente que está al frente de uno es puede ser uno también a mí me ha tocado ser paciente como creo a todo el mundo y acudir a un médico por alguna situación y a veces este médico no es simpático o no es empático o no es agradable y uno a veces siendo amigo de él porque yo soy médico entonces puede que sea mi amigo a veces uno quisiera que él fuera un poco más agradable para poder tratar yo creo que ese es el tema pero eso yo quisiera decirlo no solamente a nivel médico profesional a nivel de todas las personas creo que hoy día en la sociedad nos falta ser personas que nos pongamos en el lugar del otro cada uno quiere matar su futuro no más y hoy día eso nos hace mucha falta no indudable lo que usted dice es una gran por eso estamos como estamos exacto por eso vivimos como vivimos porque estamos con toda la tecnología moderna tengo un teléfono marca tanto que tiene esto que tiene el otro pero no nos comunicamos cada día esta tecnología nos hace ser menos comunicativos con el otro tenemos la persona al frente y le estamos enviando un whatsapp tenemos a nuestro hijo a la vuelta en la esquina y le estamos mandando un whatsapp tenemos una mesa redonda para ir a tomar un café y los cinco con la cabeza gacha viendo el whatsapp y nos juntamos para reunirnos o sea de qué estamos hablando hay muchas casas que el día domingo entran y tienen un lugar y dicen aquí dejan el celular aquí no hay celular el domingo ni hay whatsapp hay familia eso no hay tecnología y antes no había que hacer eso era familia ahora hay que luchar por tratar de guardar el teléfono porque no es que el teléfono me tiene conectado o sea yo creo que nos está cada vez comunicando haciendo comunicar menos estamos perdiendo esta capacidad de mirarnos a la cara y hablar de poder verle la cara al otro de poder ver el rostro al otro ver las emociones que siente el otro porque por el whatsapp nos juntamos a la noche ok ¿dónde estás? acá ah ya listo chao entonces no estoy comunicado con todo o sea a mí me sirve el teléfono para enviar un correo por un tema de mi trabajo pero no me sirve si yo quiero tocar a mi hijo le quiero abrazar yo tengo un hijo en el norte en Andacoyo le quiero decir te quiero no me sirve y ahí ahí es donde nuestra mi pueblo andino mapuche aporta porque usted ve por ejemplo llega la fiesta del pueblo toda la gente se reúne en el pueblo y el que está el que está a cargo de la fiesta pone todo y después de que todo el mundo come baila celebra duerme vuelve a bailar vuelve a comer al día siguiente toda la gente se le acerca y le dice gracias hermano por el aini y la reciprocidad y le ponen un poquito de dinero o le aportan frutas verduras y todo para ayudarlo a recuperar lo que él ha gastado o sea él dio todo lo que pudo y es la misma gente la que viene a darle siempre hay esa esa energía esa reciprocidad y eso es lo que nos falta hoy día esta cosa de no compartir esta cosa de no entregar ah no yo no más yo no más yo no más y los demás el tema de ayudar igual de aportar después esperaste la devolución de mano exacto claro antes uno salía a la calle le pedía al vecino agua porque estaba jugando a la pelota y estaba muerto así el vecino le daba y le pasaba la manguera le pasaba la manguera ¿para qué todo? ¿ahora no? no entonces no puede ser ahora te comparto una botella ¿tú me vas a apagar el agua ahora? exacto no puede ser no puede ser que estemos trabajando en una cultura egoísta y creyendo que está bien además ah no pues hay muchos que piensan que esto es fantástico es la panacea esto hay que cambiar un tema cortito ¿usted sabe por qué está fracasando el tema del FP? porque hicieron una encuesta y le preguntaron a una X cantidad de personas ¿usted estaría dispuesto a que su fondo individual se transformara en un solo fondo solidario y que todos pudieran recibir esa plata? y la gran mayoría dijo que no que quiere el fondo de ellos porque es la plata de ellos el esfuerzo de ellos el trabajo de ellos o sea sálvate como puedas nomás bueno eso es producto de la cultura que vivimos si es que le podemos llamar cultura exacto yo creo que aquí da para mucho nuestro invitado tiene muchas temáticas muchas aristas como para hablar otros temas fuera de la medicina ojalá que algún día pueda volver reitero le agradezco yo al principio me declaré ignorante en el tema no lo conocía mucho pero hoy día yo creo que ya más o menos entiendo de qué se trata y me encanta que bueno ojalá que esto siga avanzando porque todo lo que sea abrir nuestra mente poder conocernos más poder perder esa suerte de estigmatizar a los médicos médicos sí como que ahí viene el abogado el abogado el abogado o sea ya no si son personas igual que uno tuvieron la capacidad de poder estudiar y poder titularse pero somos seres humanos todos o sea el maestro de la construcción que lleva más de 30 años él conoce todas las pillerías que viene saliendo un chico de ingeniero en construcción que no conoce y tiene que preguntarle a ese maestro que ha estado toda la vida en terreno ¿por qué esto es así? y no es así porque en la universidad no se lo enseñaron entonces la experiencia a veces es importante tomarla en cuenta como lo que usted dice con respecto a las culturas con respecto a todos estos pueblos ¿no es cierto? a lo que dijo usted Primera Nación Primeras Naciones Primeras Naciones que esta gente toda su vida ha traspasado esto de padres a hijos a abuelos y de repente a usted se lo explican yo digo pero si esto yo no lo vi en la universidad pero es súper potente entonces esas cosas a uno le dicen pero por Dios si el que no no ha habido esto hoy día abogar por el respeto a nuestra gente a nuestras primeras naciones Mapuche Aymara Licanantay Rapanui Cahuasca Onas todos y y también hacerles ver a todos y especialmente a la gente de nuestro país que las papas el choclo el mate el tabaco todas esas cosas son de este continente y de este país de esta región del continente y que ninguno de ustedes viviría acá si no comiera papas si no tuviera choclo y eso viene de la gente Mapuche eso viene de la gente Andina eso viene del Licanantay entonces hagan la reflexión la gente trata mal se mira con desmedro se trata de una forma inadecuada no se pone en el lugar lo miran como si fuera algo yo siempre hablo no me gusta la palabra indígena encuentro que es peyorativa que la usan mal bueno yo no estoy hablando de eso yo no he hablado de indígena yo he hablado de Mapuche Taimaras de primeras naciones y gracias a ellos comemos todos los días por lo tanto eso es lo que tenemos que valorar hoy día tenemos lo que tenemos gracias a ese trabajo a ese pueblo antiguo que hoy día incluso nos dio el ser todos nosotros tenemos genética así es así es yo creo que es importante destacar igual que incluso a mí creo que a ti creo que se me queda más claro y a los televidentes que toda sanación toda enfermedad pasa por tener el espíritu que hemos perdido alguna vez la fe que hemos perdido así que porque volvo al tema del ejemplo de la mamá con el PEG que a mí me pasó muchas veces creo que a ti también te ha pasado más de alguna vez que es el cariño con mi papá no me pasó porque me decía ¿qué te pasó? el caño allá me pegó Andy pegale tú si no te voy a pegar yo pero es el cariño la fe y que muchos hemos perdido también a través de la sanación y la enfermedad está primero en lo espiritual que hizo lo importante es verdad bueno las gracias realmente ha sido una entrevista muy entretenida muy diría yo reflexiva de instruir de enseñar donde la televisión cumple un rol que es educar a la gente a través de esto no más bien una entrevista de carácter periodístico aquí tenemos por tanto dos o tres preguntas gracias hasta luego no de conocernos un poco más esta es la ventaja de un canal comunal como este como ustedes lo tienen allá en Iquique también un canal de similares características nosotros estamos recién partiendo hace un mes y medio así que un tremendo honor haberlo tenido acá doctor ojalá que no sé la divina providencia permita en algún momento volver a tenerlo por acá así que aparece por el sur mire yo le cuento que a veces uno no sabe para dónde la vida lo lleva así es y antes de venir para acá yo había tenido algunas dificultades personales y de pronto recibo una llamada de un colega muy simpático que había estado justamente el año pasado el año 2016 en octubre en una preparación que se había preparado por el servicio de salud de Yankee para los médicos que estaban llegando recién al lugar y nos había tocado participar en eso y él muy entusiasta me invitó ahora y yo lo agradezco un montón creo que este trabajo es necesario ojalá extenderlo por todo el continente si esto tiene que ser así nuestro continente es pueblos que han sido por muchos años mirados de una forma inadecuada y hoy día todos vivimos gracias a eso y tenemos tanta riqueza cultural que tenemos que rescatar y tenemos que hacerlo y ojalá andar por todo el continente diciendo lo mismo usted sabe cuando el plato que yo encuentro a mí me preguntaron cuál es el plato que más le gusta a usted el plato pero que más le gusta el mejor plato ¿sabe lo que dije yo? el charquicán no hay plato más rico que eso bueno charqui una palabra no hay plato más rico que el charquicán charqui una palabra que es justamente la carne seca que cosa más rica un plato exquisito un gusto doctor muchas gracias muchas gracias ahora sí señor director esta entrevista extensa entretenida amena instructiva cultural vamos a la pausa ya retornamos el chariot no hay plato exquisito Amén.